Ha soñado un hombre que te está mandando a mí. La mañana me encuentra con el sol, con mi cara lavada y muy blanca. Y la la meñera, que negarismo y malo, con el rime y otra pintura. ¿Qué cosa le pasa a mi pobre vida? ¿Por qué eres tristecita? Nadie, nadie, ninguno, ninguno, padre, tal, alguno, un hombre para mí. ¡Oh, oh, oh! Toda vez mi trabajo me puso, me puso de sueño y se me puso. Ya que cuando llega la noche en mi casa me siento prisionera. Si un hombre, un amigo, un perro, cualquiera que me diga a mí. Por favor, cualquiera, un poco de amor, cualquiera, un padre, tal, alguno, un hombre para mí. Yo lo he probado, a él le ha dado tanto cuidado, lo mejor que tengo. Le he cuidado, respetado y adorado. Más como creen que él ha pagado a mi ternura, solo dejándome una noche sin un adiós siquiera. Sola, 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 una noche sin un adiós. Más como creen que él ha pagado a mi ternura, solo dejándome una noche sin un adiós. Más como creen, nunca, un padre, tal, alguno, padre, tal, alguno, padre, tal, alguno, madre, tal, alguno, madre, tal, alguno, madre, tal, ¿ refreshingamente? Hay que estar alguno, un hombre para mí, un hombre para mí. Esta noche me vestí, el vestido más bello que encontré, un sombrero, un pelo sueldo. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? No lo sé, no lo sé, sin encontrar aquel hombre que ayer soñé, sin encontrar de nuevo el amor, sí. ¿Quién es un hombre que le ame? 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 ¿Quién es un hombre Un amor, un hombre para mí Para mí Quiero un hombre, quiero un hombre, quiero un hombre Para mí Quiero un hombre, quiero un hombre, quiero un hombre para mí